Chetumal, Infocro, Guión Rodolfo del Ángel Campos, titular de Seguridad Pública en el Estado, confirmó que un operativo organizado para trasladar a otros centros penitenciarios del país a 38 internos que mantenían desde hace 7 años el control del Centro de Reinserción Social de Chetumal, incluido su líder, Heriberto Campos Martínez, a El Diablo, motivó una revuelta que dejó a 12 lesionados, incluidos 7 agentes y 5 reos. De acuerdo con el funcionario, en el operativo, que comenzó a las 3 de la mañana, participaron 600 elementos del Ejército Marina, Policía Federal, Ministerial, Estatal y Municipal, apoyados por 60 patrullas y un helicóptero, quienes recuperaron el control de la penitenciaría casi ocho horas después. Desde el comienzo de la administración se ha buscado que el sistema penitenciario de Quintana Roo no constituyera un problema de seguridad pública, porque por años se fomentaron cotos de poder y autogobierno, sobre todo en la cárcel de Chetumal, apuntó. Era necesario tener el control para cumplir los ejes de reinserción social, tener el control y evitar que desde el interior de la cárcel siguieran operándose acciones delictivas en perjuicio de la población. Luego de señalar que el sistema penitenciario es parte fundamental de la seguridad pública, que requiere atención para no generar un círculo vicioso y avanzar en esa materia, agradeció a las Fuerzas Armadas y a la Comisión Nacional de Seguridad el apoyo brindado. Asimismo, destacó avances en materia penitenciaria, que permitieron pasar del lugar 31 al 27 de un total de 32 en el país, disminuyeron 16% el hacinamiento y sobrepoblación en las prisiones, se cerraron tres que, no cumplían los requisitos mínimos para su operación, y en dos años fue trasladada una cifra de presos que superan más del 100% a los reubicados en toda la administración anterior. Los 38 reos trasladados hoy purgaban condenas por delincuencia organizada, violación, homicidio, robo calificado y secuestro. Finalmente, justificó el uso de la fuerza en función de la oposición encontrada dentro de la penitenciaría. ¡Suscríbete al canal!